qué tal como están amigos del día de hoy nos encontramos en la provincia de Ferreña nuevamente por acá filtrando ahí está el chófer no saben que el día de hoy vamos a hacer una... tenemos una chamba nueva vamos a trabajar cobrador de confi solo por un día así que ya empezamos vamos a llamar gente a ver cuánta gente nos vamos a hacerlo llenar si llenamos bacán para que salga para el almuerzo chicleo, chicleo, chicleo chicleo, vamos chicleo qué opinas rey, mi nuevo chamba bacán, me acudió recusarse así que vamos a ir este de Ferreñafe a chicleo vamos a conseguir pasajeros a ver si encontramos pues chicleo, mami, chicleo no, ahí sí sigamos, sigamos chicleo, chicleo, chicleo tengo que pararme, di tengo que pararme, no lo voy a hacer nada chicleo, chicleo, chicleo no, tampoco no se va chicleo tampoco no va continuamos, continuamos chicleo, mami chicleo, chicleo, chicleo ahí no hay gente, son dos cosas y hay gente chicleo, ya me estaba dando, ya me estaba asustando no va a salir ni para el almuerzo chicleo, chicleo chicleo, chicleo chicleo, deja la moto, no vamos chicleo, chicleo, chicleo chicleo, chicleo sube, sube, baja, baja, pero no hay gente ahora nos atendramos con la Alameda de la Alameda señores ya me estoy dando vueltas un minuto, pero me esta preocupando no hay pasajero este trabajo si es agobiante y estresante pero ahí vamos ahorita vas a encontrar el pasajero chicleo, chicleo, chicleo chicleo, gente chicleo, va chicleo chicleo nada chicleo nada ahí están los paisanos pues estamos en época de campaña del evento ahí está así se aprecia acá, chicleo ¿alguien chicleo? nada chicleo, chicleo ok, vamos a esperarlo seguimos amigos chicleo, chicleo 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 ¿quien decidimos? 5 minutos por lo menos no estaremos dando vueltas pero nada pero ahorita vamos a encontrar tenemos que tener fe hay que tener fe la fe mueve montañas así que decidimos chicleo, chicleo, chicleo hey, te vamos chicleo, chicleo así que les vamos a conocer más rápido a Ferreñampia estamos dando vueltas y vueltas en todas las calles chicleo 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 Seguimos en ruta Chiclayo, Chiclayo Chiclayo, Chiclayo Nos vamos ya, nos vamos, pasala Chiclayo, Chiclayo Chiclayo, Chiclayo Chiclayo, Chiclayo Chiclayo, Chiclayo hay muchos, muchos, muchos de los taxis, combis, tránsito, pero para decir, esto no es para mí y ahí nos contaremos cuándo es pasaje, no somos primeros días es nuestra primera chamba todos los buenos días, nada más, estoy muerto ya te lo puedo hacer seguimos con toda nuestra salud de Guadalupe este es de Chiclayo, lo bonito y lo malo Chiclayo, Perú con unas zapillas con sus zapatos ¿Cómo se mete que hay ahí? ¿Ves? 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 La verdad es un trabajo duro y pues para conseguir un pasajero se sufre demasiado tenemos que dar muchas vueltas y finalmente hemos llegado a Chiclayo se llama se llama 8 de octubre 8 de octubre mucho tránsito llegamos acá, vean, vamos a viajar un pasajerito más muchísimas gracias muchísimas gracias listo rey ahora sí acá vamos a quedar acá vamos a quedar y vamos a contar lo que hemos recolectado el día de hoy, de verdad no sé ¿Decepcionada la chamba? decepcionada la chamba pero yo creo que es duro a conseguir estas monedas lo que hemos conseguido bueno hemos tenido ¿cuántos pasajeros? 4 ¿no? unos se han pagado en llape algunos se han pagado en efectivo ya, vamos pero bueno así es que amigos todo ha sido por hoy y rey ¿qué opinas al respecto de la chamba? ¡Vas! ¡Vas a recoger! ¡Tengo tu plata! ¡Vas a recoger los volantes! ¡Vas a recoger los volantes! ¡Ay, ay, ay!